WorkNet de Pinelas ofrece convenientes localidades de centros todo en uno, one stop, a través del condado de Pinelas para servir a nuestros clientes de transición para asistencia pública. Los trabajadores o gerentes están disponibles para citas en el centro todo en uno, one stop, de Midtown, los cuales están localizados en el sur de St. Petersburg. Estas personas me ofrecieron mucho y sin ellos no lo hubiera logrado. No hay nada disponible si no es a través de WorkNet. Y si usted se aplica, puede lograrlo tan bien o mejor que yo.